... Pido a todas y todos los presentes guardar silencio y ponerse de pie. Pido a las parejas tomarse de la mano y verse de frente. Es su voluntad, libre y espontánea, contraer matrimonio con sus contrayentes. Sí. Así que ahora les pido que en este momento se digan sus votos matrimoniales. Me has enseñado cosas que nunca creí encontrar, como la generosidad, la honestidad y el amor incondicional. Mi amor por ti es igual de grande, por un millón de razones. Seré el mejor esposo para ti que puedas ser. Muchas felicidades a sus familiares, a sus amigos, que sea para mí y que sea para toda la vida. Bueno, estamos muy contentos porque después de muchísimo tiempo de relación hemos podido formalizar una relación y más que nada para fines legales, de ser reconocidos, de tener derechos como pareja. Igualmente son 25 años de esta relación. Yo creo que era el momento preciso para poder llevarse a cabo. Es uno de los días más importantes para nosotros y creo que los dos estamos muy contentos de poder ya por fin formalizar algo que habíamos hecho durante muchísimo tiempo que es vivir juntos. y ¿Qué les gusta? Muchas felicidades. Disfruten su día. ¿Rebe? Gracias por ver el video.